Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ha ganado a la mami, también a la manuelita Tiene fama de ligera las pruebas, ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril de Rosillo ha quedado comprobado El día 9 de junio, muchas veces de Dios Por percorrer a la yegua, a esa mentada papita En el día 9 de junio, muchas veces de Dios Se habló mucho de un caballo con fama De correlón de la cuadral de Florida El fiscal se presentó y en 330 yardas Con la yegua se amarró El día 23 de julio, que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas, la gente no lo creía Volvió a ganar la papita, final de fotografía Su dueño Gerardo Gómez en la potranca confiado Y Jaime el peligro López, otro gallito jugado En el lomo de la vieja, sin el mundo y la guerra Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Allá en San Pedro el saucito, en la cuadra con cesta Descansando la yegua que en la historia va a quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!